Yo que soy sedano, soy de esta bella Como mejor no decías Como, y como que te vas a matar Como una carguilla, o la arena que me entro Como si estás atrás, y no sé quién seré Como, y como un perro, y como un perro Como, y como un perro, y como un perro Como un perro, y como un perro, y como un perro Como un perro, y como un perro, y como un perro Como un perro, y como un perro, y como un perro Como un perro, y como un perro, y como un perro Como un perro, y como un perro, y como un perro Como un perro, y como un perro, y como un perro Como un perro, y como un perro, y como un perro ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!